Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cordes de Setados y esto es Minecraft, estamos en la serie de Survival Y la verdad que el otro día estuvimos aquí indagando todo lo que... todo lo que encontramos Y la verdad que encontramos cosas muy muy valiosas, ¿vale? Muy muy valiosas, a mi personalmente me gustó bastante Y bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Hoy estaba meditando bien... joder, que ovejas han salido aquí, ¿no? Una oveja marrón y todo, dos ovejas marrones, tres ovejas marrones, pero bueno, 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 qué miedo Cuatro, ahí hay otra, bueno, cinco, madre mía, pero ¿qué es esto? de verdad, qué asco En fin, ¿y un bambú? Bueno, bueno, yo a nuestro rollo Que estaba pensando a ver qué podíamos hacer hoy y la verdad que lo que se me ha ocurrido es, digo Joder, hace mucho que no nos vamos a hacer una exploración así intensa por los lugares del mundo Que creo que esto es en hard, así Y la verdad que me ametecería un poquito, la verdad, sinceramente No voy a meter aquí dentro porque paso Pero sí por el mundo a ver si encontramos, no sé, una... Una aldea o algo así parecido Que la verdad que nos vendría muy bien Y empezaríamos a hacer las primeras construcciones de las granjas de... De nether war y demás y a la próxima semana tranquilamente y con tiempo Así que vamos a irnos por aquí a ver si nos encontramos... Nieve, por ejemplo Ojo, qué granitas de la 1.7, ¿verdad? Qué granitas Quiero hacerme además una manzanita de oro que también me molería Voy a coger algo de nieve porque... En fin Dios, estoy como quitando la nieve como quiero, ¿sabes? Ahora 16 Bueno, y sí, yo creo que así estábamos bien Ey, ¿eso qué es? Eso es una vaca, pero... ¡Opa! Pues si acaso, que la comida ya sabéis que... El Enderman Estaba aquí el Enderman Yo lo había visto Un bobo Bueno, esto nada Eh, un prado, un prado, un prado interesante Puede haber una aldea aquí Puede haberla Pues puede no haberla, ¿vale? Es más, sí que no lo hay Esto estamos en unas coordenadas un poco, no sé No sé ni dónde Mira Estoy viendo ya mi casa Si llegamos a mi casa, pues mira qué felicidad Así que vamos para allá Y así podemos ver que podemos empezar a construir O qué... Que me proponéis que haga ¿Esa es mi casa? Pues es el poblado Una granja de aldeanos Eso estaría muy bien, ¿verdad? O sea, no sé ¿Qué queréis que haga realmente? Yo creo que vamos a viajar al Nether ahora mismo Estoy un poco indeciso hoy porque estoy un poco... Aplatanado Deciros también que estoy un poco resfriado Aunque no parezca que soy resfriado Pero lo estoy, ¿vale? Así que perdonadme Y... Mira la aldea esta Con mi caballo ¡Eh! Mi caballo ¡Qué bien! ¿Y aquí qué tenía guardado? Ah, pues cosillas ¿Qué me llevo? Mmm... Una matanita Y vámonos de aquí Que se va a hacer de noche Y pues como que no lo sabes Está el agua para que cuando caiga Pues caiga directamente el agua y no me mate Vas a coger mi... Mi cercanías Mi tren Mi metro Joder, si que gasté hierro para hacer esto De verdad Hace lo que me puede ¡Epa! Joder, tengo que terminar todo esto Es que esto me da mucha pereza Terminarlo, sinceramente, chicos Porque es que es largo Pero bueno, las vistas están bien O sea, ir así como En general está bastante divertido Mira la calabaza ¡Qué pena! Me podía hacer un muñeco de nieve Pero lo que habría que hacer Es una granja de... De nieve La que voy a hacer ahora mismo Creo que sí Y... Y una granja de calabazas Eso sería yo creo que muy útil Óptimo O al menos dejar preparada Una granja de calabazas No la buena Porque la buena está en mi canal Que la podéis ver en tutoriales ¿Vale? Voy a hacer una diferente Pero bueno Una parecida Y hablando de nieve Ya dentro de poco Es sábado Y toca hacia un blog Así que a ver qué tal Se nos da Con nuestro mapilla Ya estamos en la parte de la selva Mira, hay nieve Encima de los árboles Joder, queda un poco hueado eso ¿No? Es un poco cheto Pero bueno La selva de verdad Es el lugar que más odio Que además El 1.7 Ya sabéis Que va ahí Mira el templo ese Ahí va a haber unas sandías ¿De acuerdo? Va a haber sandías O melones Como queráis llamarlo Que lo vais a poder encontrar En este bioma Venía que ya estoy llegando No veas como me aburrí Para hacer todo esto Es que lo pasé mal Porque no tenía nada de ganas Zombie Enderman Son luces y demás Que tengo por ahí Arañas Y ya empezamos a llegar A mi mundo Madre mía Así que la verdad Que he hecho una buena currada Mira ahí la nieve Que chula Que chulo está esto Que chulo Es que es una currada Bastante simpática Pero muy simpática además ¿Eh? Se me ha rato ¿La habéis visto? Vaya tela Bueno Guardamos el vagón Y Nos vamos a acostar Porque seguro que esto está lleno de bichos Bueno 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 En fin Voy a poner eso ahí Aunque no corresponda Pero por aquí hay un charco de agua Ahí está el charco de agua Con una araña Pero ¿Qué dices? Eh 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 Muy bien Vale ¿Qué tenemos por aquí? Interesante Vale Los pollitos Aquí hay Que vamos a coger ya de paso los huevos Ya que estamos por aquí ¿Te faltan huevos? A mí me sobran los huevos Está muy bien Porque esto es para Para la próxima granja De gallinas Que voy a hacer de forma automática Creo que voy a hacer muchas cosas Para el próximo episodio ¿Vale? Este episodio ha sido un poquito más like Por el simple hecho de que yo A partir de mañana Voy a traer un montón de vídeos extra Pero muchísimos O sea Hasta el domingo vais a ver como ¡Ey! Un cani Hay un cani ahí Averte puerta Cierrate puerta Guardar huevos Yo soy cani Cani, cani, cani Yo soy cani, 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 cani Venga Venga, venga, venga ¿Qué me ha dado? ¿Esto? Bah Hasta luego Ahí vienen todos los zombies ¿Sabéis lo que me falta aquí? Me falta una granja de Joder Tengo que rellenar estas cositas Que no las tengo rellenadas Y esto vamos a pararlo ¿No? Joder ¡Eh! Claro, esto de que vengan los zombies Me parece un poco Mira, mira Ahí te quedas Venga, ya está Me parece un poco mierda ¿Vale? Yo creo que me voy a costar Porque no me moleste más Esta gentuza La, 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 la Venga, ya está La canita Y hasta mañana Y, vale Hoy es un nuevo día Vamos a comer algo Y creo que sabéis lo que me falta Que me he dado cuenta Bueno, vamos a ver si comemos Y os lo enseño Esto me lo llevo Esto no Aquí tampoco Y no Aquí que hay Ojo, es que Hacía mucho Aquí Esto me lo llevo Lo que me falta Es Uno, dos Tres y cuatro Cin, cuatro Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a coger de todas formas Esto A ver Joder, siempre me equivoco, eh Vamos a coger aquí unos poquitos bloques Me diréis Pero tío, ¿esto qué es? Pero tío, ¿estás loco? Uy, pero ¿Qué va, tío? Y si ya sé lo que vamos a hacer Me voy a llamar loco, ¿vale? Pero... Ah, pero yo no tengo Tengo ocho bloques Tengo tres Tengo cuatro Tengo cinco Tengo seis Tengo siete Tengo ocho Tengo siete Tengo siete No, no me da para hacer una manzana encantada de oro Así que nada Nos quedamos con las ganas Y esto lo guardamos aquí Y yo creo que por aquí Te voy a tener Aquí Me supone Ojetos de decoración Reston Tintes de colores Y bloques Y bloques Ay, ¿dónde tengo las semillas? Yo quiero recordar que teníamos semilla de calabaza, ¿no? Pero vamos, es que a lo mejor es un mito Pues nada, no tengo Me acabo de quedar Tostado Porque vamos Pensaba que tenía Y va a resultar que no tengo Yo soy Cani Presión uno Muy bien Para adentro Y... Hasta luego Muy bien Muy bien Muy bien, vale Nos vamos a ir un momentito A ver Pues no sé dónde puede estar Ah, qué asco Y a ver aquí en mi casa Otra vez Es que esto me pasa muy a menudo, tío Adiós mundo Al infierno que vamos Entramos aquí en nuestro mundo de infierno Está muy chulo y divertido Y os voy a enseñar Esto es lo que quería enseñarte Estamos a nivel Espera Espera un momento, ¿vale? Vamos a ir un momento Fuera, ¿vale? Os voy a enseñar algo Mítico, ¿vale? Esto Evidentemente no es un truco, ¿vale? No es nada del otro mundo Pero creo que os va a molar, ¿vale? Importante Venir aquí Y voy a cogerme Este cofre de aquí Seguramente El que no tengo Nada interesante Y voy a guardar esto Voy a coger unas herramientas Que las vamos a necesitar Como van a ser unas espadas Y poco más Y la madera Creo que con dos picos Y una espada Pues si acaso me hago otro pico Creo que hay que ir empezando a buscar hierro Porque creo que la cosa está mal Y nos bajamos aquí un momentito Nos metemos por aquí Y lo que vamos a hacer inmediatamente Es abrir esto de aquí Venir aquí Y vamos a hacer algo mítico, ¿vale? Si me acabo de decir Que a mí las ideas Me van viniendo Pues eso ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? ¡Ay, qué bien, ¿no? ¡Qué bonito, eh! Y ya está Bueno, como veis Tengo nivel 0, ¿vale? Actualmente Vale, eso no cuenta ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es En poco menos de 10 minutos Subir a nivel 30, ¿de acuerdo? En poco menos de 10 minutos ¿Cómo subir a nivel 30? En nada de tiempo Me acabo de caer en la esta de bambús ¿Qué ves este? ¿Qué ves este? Para arriba vamos Y Que no me voy a caer Una segunda vez no me pasa Me pasa en todos los capítulos Pero no hoy Ya que estamos aquí ¡Qué mareo! ¿Aquí hay acofres? Sí, aquí Tengo guardado por curiosidad Muy bien ¿Cómo se hace esto? Picando lo que sería Más bien un poco de esto ¿Vale? Un poco de cuarzo Tú vas a subir de nivel Que no veáis Mira, yo soy nivel 1 Nivel 2 Y vamos a llegar así Hasta nivel 30 ¿Vale? Vais a ver Que llegamos En muy poco tiempo ¿Vale? Mira, ahí hay más cuarzo Eso sí No ataquéis a ningún Desgraciado de estos Porque como ataquéis a un pigman Vais a flipar Pepinillos ¿Vale? Mira, ahí hay más cuarzo Nivel 3 Nivel 3 Parece que ya vamos a pasar Al nivel 4 4 Ya estamos en el 4 En veces brutalmente Genial Para subir ¿Vale? Yo lo considero Una maravilla Esto para mí Es una chetada Porque la verdad Que cuarzo hay un montón En el nether Es como el carbón En el mundo real Hay muchísimo Y da demasiada experiencia Para mi punto de vista Yo creo que lo van a cambiar Seguramente La 1.7 Porque en fin O sea Es una burrada Una burrada Porque como veis Yo voy a 7 ¿Vale? 7 Y 8 Ya estoy en nivel 8 Como veis Mucho pigman Joder Hay un montón de pigman No les golpeéis con el pico Porque la vais a liar parda Ya estamos en nivel 10 Vamos Pues es que visto y no visto Hola jefe Que casi le doy Casi le doy Mira nivel 11 Así era tonto Comamos un poco Tendréis que cuidar también Yo soy vosotros Y me llevaría unos bloquitos De estos Por el simple hecho De que pueden aparecer En cualquier momento Nuestros amigos Los Los gas Tirando Mierda Por el culo Nos van tirando Mierda Literalmente Y no tenemos ganas De morir Así que ya que tenemos Todo esto Tenemos el red Encontrado Vamos a conseguir aquí Niveles 30 A A tuti ¿Vale? Que con una granja Iría más rápido Pues si Claro Pero Imagínate que Es que no tengo una granja A cordones Pues tío No pasa nada Pero nada Por ahí arriba Se puede subir Seguramente haya cositas Pero vamos a mirar por aquí Y arriba hay cuarzo Uno de cuarzo Ya somos nivel 14 Como veis O sea Es una brutalidad Lo que se puede llegar a subir Con el cuarzo Nivel 15 Nivel 15 ya Me parece increíble Pero increíble Es que ¿A quién se le ibas a decir Que lo subes tan rápido? Nivel 16 Ojo al dato Y sigo al lado de mi casa Que tampoco he ido muy lejos Cuarzo, cuarzo Y cuarzo Y cuarzo ahí también Bueno Podríamos bajar ahí O podríamos picar Ese de arriba Pero tampoco me apetece mucho Arriesgarme Así que vamos a subir Por aquí arriba Hacemos aquí Unos saltitos Y como veis Hay cuarzo también Cuarzo, cuarzo Eh Lo veis, ¿no? Eh Yo tengo un arco Venga, ahí estás Eh, perrete Ahí está Lágrima, lágrima Ahí me ha dado Pólvora Qué pena, tío Me da pólvora Hay un montón De cuarzo Con este cuarzo Vamos a subir Nivel Bueno Nuestro primer gas Matado No está mal Y ya somos nivel 17 Eh Que es que Que la cosa sigue Esto no para, eh Nivel 18 Nivel 19 Venga, por favor Que queremos encantar Nuestro primer objeto A nivel 30 Nada No está mal 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 Nivel 20 Nivel 20 Y más cuarzo Que me estoy sacando Tened cuidado aquí Con las caídas Porque podéis morir Y no es plan A ver Ahí veo cuarzo En esa pared Pero ahí también hay cuarzo Y aquí abajo También hay cuarzo Bueno, bueno Yo creo que con esto Vamos a subir ya Bueno La cosa es que Ya estamos en el nivel 21 No está nada mal No está nada mal Ahí está El nivel 21 Seguimos con nuestro pico Que la verdad Que lo hemos encantado Con nada Con un encantamiento De 1 Nivel 2 O sea que Que realmente Es eficaz De acuerdo Aquí más Empezamos ya En el 22 Vamos a ver Si vamos a poner El 23 ya Que yo lo veo Muy próximo El 23 Si Aquí está el 23 Y de hecho Creo que también Hay 24 aquí Mira Nivel 23 Sin matar Ni un solo enemigo Estamos subiendo Y la verdad Que yo creo Es bastante fácil Con un pico de hierro Mirad Con un encantamiento De nivel 5 Creo O de nivel 1 También nos va a salir Casi lo mismo Y vamos a ver El 25 Cada vez cuesta Más subir El nivel Como veis Pero En fin Al fin y al cabo Hasta el nivel 30 Tampoco son muchos niveles Y como veis Ya Me estoy en el 24 24 Y que te diré Ya que 25 Aquí hay un poquito De aquí Que se me ha olvidado Hay un montón De cuarzo Pero un montón Aquí ya parece Que Vamos a pillar Ya al siguiente nivel Hemos comido un poquito Porque En fin La cosa estaba Pocha Aquí Todavía más cuarzo Uff Hay un montón De cuarzo aquí Además Pero un montón Y al nivel 26 Nivel 26 ¿Sabéis cuál es el problema? No sé si voy a saber Volver A casa Ese es mi mayor problema 26 Y ya casi 27 A ver A ver A ver Picamos esta aquí también A ver si ya No Está bien Vamos a volver hacia atrás Porque si no Me voy a perder Bueno hay un gas ahí Y este para atrás No era Estoy perdido ya No creo que va por aquí En fin Pues vamos a seguir picando Nuestro Cuarzo A nuestro rollo Creo que ya tenemos 27 27 chavales Esto ya está Casi casi Joder 27 Es brutal Que solo picando Vayamos a subir A nivel 30 A ver Y aquí Ya somos 28 Ya solo dos niveles más Y nos vamos Ojo que ganitas De dos niveles ¿Eh? Que ganitas Tengo ya chicos No voy a poner aquí nada Porque lo podemos picar así Vaya por Dios Ahora Y a mi me suena Que esto es por aquí abajo Vale No estoy seguro Pero os suena Ese río de lava Ahí Tiene pinta Que era por aquí ¿Verdad? ¿Qué opináis? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que sí? No sé Pero aquí cuarzo Venga Vamos a ver si con esto Ya vamos al 29 Y de ahí al 30 Y a ver si no nos damos Ningún susto con nada Porque vaya tela Venga ya estamos al 29 29 y medio La verdad que estoy Un poquito aburrido De tanto picar ¿Eh? ¿Y mi casa? No en serio ¿Y mi casa? O sea La broma está bien Pero ya Estoy un poco mal perdido Estoy un poco perdido A ver aquí no Si no Si no Si 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 Que susto Que susto ¿Eh? Pero bueno Todo esto Me hemos vuelto Pero nos falta ¡Ay va! ¿Y eso? Hay un gas En mi casa Madre mía Vamos a guardar Todo esto que hemos Encontrado aquí Antes de morir Y vamos a picar Lo que nos falta Por picar Aquí escondidos Espero que no me vea Venga 29 29 29 30 Uy ahí está Que me rompe la casa Tío Que gracioso es ¿No? Aquí el amigo Bueno Ya volvemos Ya volvemos Y nos vamos a hacer Eh 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 ¿Qué es esto haciendo De noche? Podría No sé Pero Dormir Nos vamos a hacer Aquí un encantamiento Simpático Yo creo Eh Y las librerías A todo esto ¿Dónde las tengo? ¿Dónde tengo mis librerías? ¿Dónde tengo mis cositas? Ti 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 Eh Y las librerías Yo recuerdo que Ah En decorativos Vaya empanados hoy Ti 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 Yo sé que esto está un poco cutre Oye Oye Estoy atontado tú Si Todavía me faltan Y Estamos al Ah Todavía me faltan librerías Ahora ya estamos Nunca me acuerdo Ahí Ahí Tenía faltado más Ahora ya está Muy bien ¿Dónde están los diamantes? Los diamantes Los diamantes Los diamantes 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 Y palos Y vamos a hacerse un pico De verdad A ver si nos sale con Shield Touch De una vez Si viene con Shield Touch Y Fortuna 3 De verdad Para mí Va a ser el pico maestro A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte Tin 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 Pico 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 Y con eso terminamos Con esto No Bueno Fortuna 3 ¿Vale? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Si te ha gustado el vídeo de hoy Dale a like Suscríbete Y ya mañana Empezamos Bueno Mañana El próximo Semana Empezamos ya con las Construcciones un poco más Importantes Y más impresionantes Que Que el mundo Conoce Así que nada Mañana más y mejor Hasta luego chicos ¡Gracias!